Y la verdad que el gobierno le negó una ley de emergencia al sector turístico, un sector muy golpeado, no sólo por la pandemia, también ya venía golpeado por el impuesto al dólar. Ha habido muchísimos cierres de establecimientos, hoteleros, bares, restaurantes, agencias de viaje, algunas muy históricas, y además mucha pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de esto. Y la ley que se aprobó, llamada de sostenimiento y apoyo al sector turístico, en realidad contempló muy pocos beneficios. Uno de ellos era reducir las alícuotas del impuesto al cheque. Sin embargo, ya han pasado más de dos meses desde que se aprobó la ley, y ayer recibimos muchos llamados y reclamos de agencias de viaje, sobre todo, que nos decían que esto no se había cumplido. Así que, bueno, le hemos presentado un pedido de informes con Alfredo Cornejo y otros diputados, al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, para que explique por qué esto no se ha cumplido.